Me hubiera gustado hablar de todos los otros temas que plantearon hoy, pero en realidad, seguramente todas las cosas que iba a decir ya se han dicho, aunque no todos han dicho lo mismo, pero cada uno me hubiera gustado aportar mi martís. Pero lo que quería contarles es que desde hace unos días, y habrán visto una nota en Página 12 esta semana, hay una campaña de los trabajadores del Centro Haroldo Conti, no hace falta recordar quién era su directora, también llegó Macri, y esa campaña se llama El Conti no sea chica, y tiene que ver con la falta de presupuesto, prácticamente, salvo los sueldos, ahí no se pone un peso todo el año. Pero quiero explicarlo un poco porque esto ha motivado varias declaraciones del Secretario de Derechos Humanos, algunas también aluden a la cuestión anterior, salió en los diarios que el Secretario de Derechos Humanos decía que de ninguna manera le recortaban presupuesto a Haroldo Conti, sino que lo que pasaba es que la gestión anterior había pedido demasiado. Entonces decía, porque ustedes fíjense que nosotros con 7 millones, con 7 millones podemos financiar todo, mientras estos otros pedían 25 millones. En realidad, efectivamente, pedíamos 25, pero él dijo 28, ¿no? Esto estaba dicho con mucha mala fe, porque además se hablaba de sobreprecios, lo cual ya nos podría hacer ingresar en una especulación más delictiva. La palabra sobreprecios, todos sabemos. Cuando en realidad, lo más que se podría criticar, si es que fuera a criticar, después voy a tratar de demostrar que no, es que había un director que pedía mucha plata, que en realidad lo mejor que uno puede hacer es el director de un organismo, porque después está el secretario, el ministro, el Congreso, todos dicen, no, el loco este pidió 200 millones, demolé 50 pesos. Pero de cualquier manera, si vos sos director de un lugar donde la mitad de la gente no tiene equipamiento para trabajar, es obvio que cada vez, y esto además lo hablábamos con los sucesivos secretarios y los derechos humanos, cada vez que hay que hacer el pedido para el presupuesto anual, ponés todo lo que faltaría. Si tenés cosas que están siendo pagadas por el Ministerio de Cultura, pero que a veces no las puede pagar y te quedás en banda, tratás de que las pague el propio, que paguen con el presupuesto nuestro, y así de seguido. Pero lo gracioso es que no solo, es perfectamente explicable por qué pedimos nosotros 25, sino que lo más grave es que ellos no pusieron 7, sino que pusieron 0. Entonces, ¿de dónde nacen los 7? De que en un momento, ya bastante avanzado el año, como no ponían plata, y los compañeros estaban cansados de tener que pedirle a los artistas que trabajaran sin cobrar, o de pagarles con lo que ponía la gente cuando pasaban la gorra. El director les dijo, bueno, díganos cuánto necesitan ahora hasta fin de año. Entonces, bueno, por lo menos den unos 7 millones de pesos, porque por eso podemos cubrir este mínimo de cosas, dejando de lado todo lo que había previsto en el pedido presupuestario para mejorar, digamos, la actividad. Bueno, pero eso tampoco se lo dieron. Entonces, la verdadera historia, la única que hay que tener en claro, porque todo lo demás son especulaciones, cuánto pidió uno, cuánto me hubiera gustado dar a mí, qué sé yo. Lo cierto es que el CONTI, este año, no recibió absolutamente nada, salvo un gasto que se hizo para el 24 de marzo, que como iba a venir gente, qué sé yo, pusieron unos 200.000 pesos para organizar una actividad. ¿De dónde sale esta idea de los 7 millones? O mejor dicho, ¿para qué sirve esto? Para ir preparando el achicamiento presupuestario para el año que viene. Entonces, ya la referencia van a ser los 7. Si de pronto te dan 5, bueno, está bien, estamos en crisis, en vez de 7 le dan 5, pero resulta que los 7 son una referencia absolutamente arbitraria, porque nunca nadie pidió 7 y tampoco nadie dio esa 7. Bueno, lo cierto es que todo esto sería muy gracioso si no fuera parte de un proceso de vaciamiento del predio de la ESMA en general, de la política de derechos humanos en sus contenidos más importantes para nosotros. Y me parece muy importante que el personal del CONTI lo esté denunciando con el apoyo activo de ATE. Entonces, creo que sería bueno que nos sumáramos a la campaña. Los delegados iban a venir a la asamblea de hoy, pero tuvieron otra actividad, probablemente vengan a la próxima, pero no hay que esperar a la asamblea para, en el mail CONTI, delegados, mejor dicho, punto CONTI, arroba gmail punto com, delegados punto CONTI, arroba gmail punto com, expresar la solidaridad con la campaña del CONTI no sea chica. Acá está el artículo de página 12 de hace pocos días, donde hay uno de los compañeros delgados que explica todo el proceso este que yo más o menos les he resumido. Y creo que, en realidad, cuando uno se suma a esta campaña, tiene que tener claro que no solo estamos defendiendo a la fuente de trabajo de los compañeros, que eso solo ya justificaría la adicción, sino que estamos defendiendo la continuidad de la política de derechos humanos que viene siendo atacada por todos lados, y donde el gobierno tiene una política muy mentirosa, muy vacilante, muy quete, ¿no? Me pareció un hallazgo lo que dijo hoy Leonor sobre lo de los golpeadores. Exactamente, es cierto. Porque estos hacen cosas o amenazan que las van a hacer y después se disculpan, ¿no? Y entonces, permanentemente, es como que uno tuviera que agradecerles que no hayan despedido nada más que 50 personas en un lugar, doy números arbitrarios, porque en realidad en un momento se dijo que iban a despedir 400, después despidieron 200 y al final fueron solo 50. Entonces, bueno, te agradezco, realmente, es el mejor gobierno que hemos tenido. Yo creo que esta es una política de patas cortas, porque al principio la gente dice, qué bien, estos, mira cómo se rectifican, qué sé yo, pero después cuando se ven las consecuencias que tienen las políticas, y además, claro, que el aprendizaje les lleva demasiado. Creo que además, ya que estamos hablando de las políticas de derechos humanos, es un avance extraordinario lo que viene pasando con el caso Milagro Sáenz, que entre paréntesis han liberado a dos compañeros, lo cual es muy auspicioso, porque además deja más en evidencia, o hace todavía más inaceptable, el encarcelamiento de Milagro y de los otros que siguen junto con ella. Me parece que esto del primer ministro canadiense es el tipo de cosas que tiene mucha repercusión en el mundo. Se suma la declaración de las Naciones Unidas, habrán visto que hoy Abruz tuvo que viajar a las Naciones Unidas para pedirles que manden una delegación también, para dar explicaciones. Evidentemente están demorando la libertad de Milagro Sala, pero hasta hace unas semanas parecía que estaba muy cercana a la libertad de Milagro Sala, porque el gobierno hacía de Milagro Sala también como un símbolo de su capacidad de mantener sus decisiones. A mí no me van a llevar por delante, decía Gerardo Morales, que también debe tener como matriz el síndrome de la Rúa, porque él fue ministro de la Rúa. Y entonces quieren demostrar que ellos cuando toman decisiones se las bancan. Pero me parece que está generando un contexto internacional y sigue cada vez más claro, ustedes fíjense, que los dirigentes políticos opositores hasta los más tibios ya no bancan más los de Milagro Sala, cosa que no ocurría al principio, ¿no? Los primeros días, curiosamente los únicos que siguen teniendo muchas reticencias para sumarse a la reivindicación por Milagro Sala son algunos grupos de izquierda, pero eso, la verdad que merece ni siquiera hablar demasiado. Bueno, entonces, en síntesis, delegados.com.com, transmitámoslo y bueno, espero que vengan la próxima vez.